Música Móloga participa en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York y en el domingo el presidente de la República José Ramazorta ha hecho un encuentro bilateral con el primer ministro del Reino Unido Antonio Charles Linton Blair con el Instituto de Colonia Conaba de la Instituto de Tony Blair ha hecho un encuentro con la Presidencia de la República que organiza el funcionamiento de la Presidencia de la República y ha hecho un encuentro con Antonio Charles Fomós y Deyabamalu con la política internacional que en el Timor-Leste organiza el nivel internacional Sira Fue de dar un rassurro al ex-primeir ministro Tony Blair también ha hecho un contacto Sira Cleurona y el Instituto de Tony Blair Sira servicio a 30 tal países en que se apoya a los gobiernos o presidencias Atuarei en la Organización de la Presidencia de la Nación de la Clión Funcional, operacional y formamos ideas con la política internacional cuando somos de la Tima-Leste es una buena iniciativa de un nivel internacional que no se apoya en el Timor-Leste ni nada ni ha marcado donde la encuentro Tony Blair la primera vez de la Barra con nosotros y el tiempo barra ya se coloca el elemento de la Caruatolo y la Presidencia de la Pero no es gratis en el centro de la ciudad. El instituto es el rey de todo el mundo recién, incluyendo la industria. Es un servicio directamente al gobierno de la industria, para apoyar con las reformas, políticas económicas, etc. En la Asamblea General de la Unión, el Estado se presenta con el progreso de Timor-Leste y el desarrollo político y económico. Equipa Cobertura, Jemen.